Ven, un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio. Gracias, pues le pido a Dios que hable a través de mí, porque es la primera vez que voy a hablar de mí conmigo, entonces ando así nerviosito, entonces le pido a Dios que me ayude. Bueno, pues miren, yo les platico que soy mamá de dos hijas ya adultas, que cuando venían de la escuela y estaban chiquitas, me decían, yo les preguntaba, ¿cómo les fue la escuela? ¿Qué pasó? ¿Qué novedades? Se pelearon con alguien o la maestra que les dijo, y nada más me decían, bien, X, no pasó nada interesante. Y yo, ¡ay, pero quiero saber más! ¿Qué pasó? Y entonces, pues ahí estaba, piensa y piensa, ¿cómo les voy a hacer para que estas niñas, de forma de juego, me puedan decir más información? Que no sea a tiramuzón, ni de investigación policíaca, sino de fuego, ¿verdad? Entonces ahí estaba, piensa y piensa, y dije, puedo hacer unas preguntas, que las voy a poner en la mesa del comedor, dobladitas, entonces van a llegar de la escuela y nos ponemos a platicar sobre las preguntas y las respuestas. Y pues nos funcionó excelente, porque llegaban de la escuela, abriamos una pregunta y cada quien contestábamos una, y cada vez nos conocíamos más, y cada vez me decían más de cómo les había ido en la escuela. Entonces yo estaba feliz, cuando venían amigas de mis hijas, también les gustaba jugar, cuando invitábamos a algunos amigos con sus hijos, también les encantaba. Entonces yo estaba feliz y son momentos que atesoran mi corazón, porque cambio, cambio de la comunicación con esas simples preguntas. Esta cercanía, que cada vez se hizo más con mis hijas, y se hicieron más autónomas, más independientes, y iban creciendo cada vez más, me dio una cantidad a mí tener más tiempo para mí, más tiempo para hacer cosas que ahora a mí me gustaban. Entonces mi esposo me dijo, oye Lucía, no dejes esos papelitos, esa creatividad, ese tiempo que le metiste, hay una, en la mesa de comedor, hazlo para que a más familias le sirvan, para que a más familias tengan una mejor comunicación. Y pues dije, va, sí lo voy a hacer. Me di a la tarea de investigar proveedores, pues empecé a aprender muchas cosas que antes me conocían y que me han metido en la logística, en redes sociales, en el marketing digital, y la verdad ha sido un súper aprendizaje para mí. Y bueno, yo les platico que la tica más que un juego es una unión de la familia, una comunicación, una integración a la exclusiva. Y sin más, quiero pasar, por favor, si me puedes ayudar, Sophie, en que ustedes, a ver si se pueden ir pasando unos dos, tres vuelos, para que, Felicia, si me puedes ayudar, para que lo vean y lo cojan y puedan ver algunas y otras preguntas. En la tapa de la carta, ahí vienen las instrucciones que son, toma una carta, leja y platica. O sea, es sencillísimo, no tiene reglas. Lo que sí, lo que sí, bueno, antes de pasar a eso, me gustaría que pasaran tres voluntarios porque quisiera demostrarles cómo se fue el juego. A ver, ándale, a ver, sí, pasa, sí. Ay, qué padre, qué padre, porque ya estaban aquí a salvo. Dicen, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Qué padre que sí, que sí quisieran. Bueno, adelante, es que él pasa acá arriba. Aquí nos da la mano. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por participar. Aquí, antes de nada, también les quiero decir que platican, hemos tratado de sacar un término que se llama platica seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos platicando con nuestros hijos, yo recomiendo no juzgar. Cuando nuestros hijos nos dicen algo y empezamos con la cara de un viento para arriba o hay un hombre bárbaro, la comunicación ahí se cierra totalmente. También no repercusiones. ¿Qué quiere decir? Si tú me dices que hiciste algo o dijiste algo, no te voy a regañar. Estamos jugando para platicar, para conocernos. Y lo que propongo es que nuestros hijos sepan que tenemos un amor incondicional hacia ellos más grande que cualquier cosa. Les sepan que los amamos sobre todas las cosas. Entonces, antes de empezar, me gustaría pasar al círculo para que lo vean aquí. Gracias por acompañarme aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Canta, bebé, beás. No siempre se darás. Si es que no se te nos traigo, no te da dos manos. Si es que no se te nos traigo, Si es que no te da dos manos, 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 si es que no te da dos manos. ¡Venica! 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 Ok. Me encantó enseñárselos. Gracias. A todos ustedes suelen padre. Soy un padre de un líder. Este, y ahí vimos diferentes formas con la suegra, platicar con la suegra, platicar con los hijos, platicar con los hijos, desde el abuelito hasta el gran abuelo. Pero ahora sí, sin más, vamos a... ¿Cuál es tu nombre? Barri. Barri. ¿De qué ciudad nos visitas? De León. Gracias por participar. Barri. Pedro. De Puebla. Gracias. Ay, Daniel de Puebla. Aquí tenemos el micrófono, yo se me estaba olvidando. Ok. les voy a hacer una pregunta. Las preguntas son súper sencillas, no son académicas, son de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú crees. Entonces, no hay por qué tener miedo. Ok. Y, entonces, ¿cuál es tu postre favorito? ¿Y por qué? Si te recuerda a la bolita, si te recuerda a la salida, platicame, ¿cuál es tu postre favorito? ¿Pastel de chocolate, de fresa, de limón? Es que no me gustan los past... Casi no me gustan los postres. Casi no. Entonces, por eso me haces mucho pensar, pero creo que... ¿Se valen? ¿Que no te gustan los postres? Es una respuesta muy válida. Pero hay uno. ¿Hay uno? Ajá, a ver. Me gustan mucho unos brownies, pero son unos que saben muchísimo a chocolate, y no de los que saben como mucho a pan. Unos que saben así como si fuera puro de chocolate. Eso es. Eso es mi postre favorito. Eso es. Perfecto. Ya salió. Súper bien. A ver. ¿Cuál es tu postre? Me gusta a veces contestar la misma pregunta, porque así tenemos diferentes soluciones, y a veces decimos, ay, ¿sabes qué? Si es cierto, el de limón lo... Déjame lo pruebo, porque... hacemos una nueva prueba, ¿verdad? Entonces, vamos con la misma pregunta. ¿Cuál es tu postre favorito? Bueno, me encantan los helados motriza, son unos helados de yogurt, que les puedes poner chocolate, Oreo, galletas, fresas, y creo que es porque desde chiquita íbamos los jueves con mi familia, porque eran dos por uno. Entonces, los jueves dos por uno de motriza. Ahorabu también, súper bien. De hecho, vengo de motriza, para conocer. Pero sin tanto, se le da motriza. Ok. Gracias. Y otra vez la pregunta, ¿cuál es tu postre favorito? Pues, a mí me gustan mucho unos bramas que hace Fer. Ajá, se conocen. Bueno, sí. Y es que, igual, con, o sea, que está también aquí, tomamos un cafecito, sacamos los brownies, vemos películas, entonces, como, tiempo de calidad entre nosotros, y con sus brownies. Claro, qué bien, qué bien. Vamos a salir, amigos, aquí, qué padre. Vamos con otra pregunta, para que se vea la integración. Ya conocimos un poquito más a ellos, y de conocer los cero, entonces, está padrísimo. A ver, vamos a ver, si el dinero no fue el problema, ¿dónde y cómo harías una fiesta? Si el dinero no fue el problema, ¿harías una fiesta gigante, una fiesta chiquita? Ándale, ahora vamos a pasar por allá, no hay hueclas, así es que se vale todo. Bueno, a mí me gustaría, arriba de una montaña, donde haga frío, haya cabañitas, fogata, este, campo, y hacer, a lo mejor, hay una, una fogatada, con guitarra, bombones, quemar cechichas, así, eso me encantaría. Súper, su expediente. Bueno, yo creo, en el espacio. En el espacio. Me parecería muy padre, es como que siempre es un sueño, y pues, es un autobiasmo, pues el te bailarino y demás, pero creo que una fiesta en el espacio, sería muy divertida. Sería padre. sería muy padre. Me encantó, fue con la idea. Ah, a ver, me encanta un lugar, que es como una hacienda vieja, donde es como mi escape, cuando tengo muchas preocupaciones, y que quiero como escapar un ratito, ese lugar está hermoso, y es como para, se supone que es como para acampar, pero se llaman Glampings, entonces, acampar se va muy rápido, porque no hay una caballita, entonces es mi lugar favorito, y ya lo he propuesto para aquí, entonces, es mi top, si pudieras en la fiesta allí. Qué padre, qué padre, no, hombre, les voy a, estas no las vamos a contestar, para que yo se las dé más, pero para que tengan una idea, de qué otro, qué preguntas, ¿cuáles, que hacer es el lugar, te gusta hacer, y cuáles, ¿verdad? ¿cómo sería un día perfecto? Entonces, son preguntas muy simples, pero nos llevan, a aprender cosas nuevas, cómo con ellos, aprendimos, qué les gusta, qué no, y todo lo que digas, está perfecto, no hay de que no, estás mal, ¿verdad? Entonces, se hace una dinámica padre, les agradezco muchísimo, su participación, muchas gracias, 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 entonces, ya vimos, que como, a unas personas, que no conocíamos aquí, con unas preguntas, muy sencillas, ya sentimos algo de ellos, y qué padre, que en nuestra familia, podamos hacer eso, qué padre, que podamos, conocer más, en cosas sencillas, a nuestros hijos, porque muchas veces, nada más, estamos en el celular, y estamos en el celular, y no, no, ¿cómo se llaman? Pues se nos va el tiempo, en el celular, y en los videojuegos, y no ponemos atención, a las personas, que tenemos cerca de nosotros, que tenemos cerca de cada cosa, el video conocemos, con un nuevo divertido, platica con familia, amigos, con un mismo, con un mismo, con una pregunta, de la vida, 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 vamos a conocerlos, vamos a conocerlos, vamos a conocerlos, les platico, mientras vemos eso, este, que en qué padre sería, normalizar, la escucha, y el hablar, con nuestros hijos, en nuestra casa, porque creemos, que si lo hacemos, pero, les aseguro, que el celular, nuestras actividades, nos quitan mucho tiempo de eso, los invito también, a tener, como rezamos, un ratito en el día, hacemos un ejercicio, hacemos algún hobby, tengamos 20 minutos, para platicar, en familia, eso la verdad, nos puede llevar, a un crecimiento, muy, muy grande, en nuestra familia, también les platico, que contamos, con varios productos, uno es, el platica clásico, que es el amarillo, este, este platica amarillo, lo contestan, desde un niño, hasta un adulto, entonces, puede entregar, un dominio de familia, desde el chiquitito, hasta el más grande, y el platica divertido, que es el azul, este es especial, para adolescentes, a adultos, y ese, son, preguntarse un poquito, que a lo mejor, un niño, no las va a poder contestar, entonces, por eso, está más identificado, para adolescentes, también, tenemos una aplicación, donde tenemos, platica de adultos, para teams, entre teams, que pueden jugar, y en pareja, ese de en pareja, puede, puede ser, desde novios, hasta esposas, entonces, bueno, esos son productos, esos son con mucho cariño, y nos encantaría, estar en sus hogares, ¿no? Nos pueden encontrar, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, ahí les llego también, mi celular, y el de platica, también, nos encantaría, que nos puedan seguir, en las redes sociales, y ya, para finalizar el taller, les quiero dejar, dos tareas, para llevarnos a la casa, detonemos, el diálogo, en familia, eso es súper importante, y aunque creamos, que se hace normalmente, no lo hacemos, tengamos esos, 20 minutos al día, de plática, de una conversación, sin juicio, acuérdense, de plática seguro, sin juicio, sin repercusiones, con un amor incondicional, para que esa comunicación, esté abierta, y no se nos cierre, y pues, con esto, este, les doy las gracias, por haberme escuchado, por estar aquí, este, que pasen una bonita tarde, que sigamos aprendiendo, de este congreso, y muchas, muchas gracias. en un mundo tan desafiante, nuestro reto, es ser la luz, dar amor día con día, ven, y seamos esperanza, testimonio, de valores, de unidad, y de alegría, y de las gracias, y de las gracias,